Bien, señores, tenemos un tema que no tiene que ser muy largo para ponernos la solución y tenemos la convicción de que la licenciada Julia Tavares nos va a dar la respuesta a un problema que nos está asediando mucho. Miren, la cantidad de empresas que el coronavirus y la pandemia y el toque de queda y las restricciones de crédito y las demandas por pagos y toda esa cosa y el problema laboral se van a ir casi en un 50%. Pero yo tengo la percepción de que las medianas, micro y pequeñas empresas son las que se van a llevar la peor parte. Y aquí se usa el dar un crecimiento promedial. Te dicen, el país creció un 6%. Sí, creció un 0%. Si tú promedia un supermercado que a lo mejor tuvo un 100% y promedia una microempresa que quebró, te da un 50%. Pero no es así, no es así. Hay que ver qué se puede hacer porque si hay unas instituciones que yo no digo que deben estar en cuidado intensivo, el peor son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Yo le quiero pedir a Julia que lo primero es que me diga qué tan lejos estoy de la verdad con lo que estoy diciendo o si realmente la situación no es tan grave. Buen día, doctor. Buen día, Carlos. Buen día a todos los amigos televidentes que nos ven en este momento. Usted no está lejos de la realidad. Usted está muy cerca. Usted va de la mano. Usted ha descrito básicamente lo que está padeciendo la micro, la pequeña y la mediana empresa. Antes de desarrollar el tema, doctor, es importante decir que la micro, pequeña y la mediana empresa en nuestro país está regulada por la ley 488-08. Es una ley de fomento a la MIPIME, a la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país. Y así como está esta ley, que es como la que dice, la ley que le encabeza, hay otras disposiciones legales, decretos, resoluciones de fomento a estos sectores, que es importante resaltar que son el 98% de todo el tejido empresarial en la República Dominicana. Como abogada te metiste en la clasificación y en la ley. La pregunta es, ¿qué clasifica una empresa? ¿Es el monto del capital suscrito y pagado o es la cantidad de empleados? La cantidad de empleados según la ley. No es el tipo de negocio, es decir, puede ser un tapicero y puede ser un desaboyador. Puede ser cualquier tipo de negocio. Eso no clasifica una micro. Ahora, esa es una unidad de micro, pequeña y mediana, que está bien definida, hay que inscribirse y están ahí dentro de la ley. El que no está ahí adentro no cuenta. Vamos a ver. La ley 488 establece que es una micro, una pequeña y una mediana empresa. La cantidad de empleados, el capital que tenga esta empresa. Ahora bien, para usted certificarse como MIPIME, que es a lo que entiende usted se está refiriendo, usted tiene que acudir a la instancia del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, que es quien tiene bajo su mandato, bajo su regulación, la certificación de MIPIME en nuestro país. Y es la que a usted lo certifica como MIPIME según las características que usted tenga en su negocio. ¿Para qué sirve esta certificación? Pues bien, lo clasifica dentro del mercado, le da a conocer a usted y a sus públicos, es decir, a sus proveedores y a sus clientes, qué es usted en términos de tamaño y también lo pone en ventaja ante la participación de un proceso de compras o contratación pública, que es ahora mismo lo que los sectores han identificado para poder sanear y para poder darle un poco de oxígeno a las empresas, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Usted cuando inició este bloque, indicó algunos puntos referenciales, algunos puntos claves, que es donde están ahora mismo las micro, pequeñas y medianas empresas siendo más afectadas. Y los estudios que han trabajado los organismos internacionales y las instituciones nacionales dictan muy bien de lo que usted puntualizó. ¿Qué son las partes, lo que aqueja, lo que afecta ahora a una micro, pequeña o mediana empresa en nuestro país que hay entre un 60, 70, 80% de ellas que están cerradas ahora mismo por la pandemia? Bien, pues el pago de los empleados, la nómina, lo que es el atraso de facturas, lo que es... Sí, pero antes de entrar en esas cosas, que es lo más importante, es decir, el pago de deudas, la nómina de empleados, alquileres y energías, que son los cuatro puntos vitales. Ahora, esa gente no pertenece al mismo sector y no es lo mismo una empresa que sin importar la naturaleza tenga que cerrar 100% que una que cierre parcial o una que está totalmente abierta. Ninguna está 24 horas porque la ley no lo permite. Entonces yo vuelvo y te reitero, esas empresas además de que tienen que estar agrupadas, tienen que estar clasificadas. Por supuesto que sí, y diferenciadas también de sus rubros. Para eso está el Ministerio de Industria y Comercio y para eso está el Ministerio de Trabajo. Ahora mismo en el país está vigente lo que es fase 1 y fase 2. Fase 2 que está en los próximos días a presentarse nuevas medidas y nuevos programas especiales donde se va a arrastrar este programa. Yo creo que lo que yo no quiero es dañar un reclamo que tú puedes ayudar a esas empresas porque aquí se ha dicho, y acuérdate que el que ve la revista la ve todos los días, pero a ti no. Carlos y yo decimos que aquí hay empresarios pequeños que quieren que le paguen el fase, pero no quieren cerrar. Quiere que le den de 5 a 12 de la noche, pero que le paguen el fase. Entonces, ¿cuál de los dos tú quieres? Entonces, vuelvo y te digo, una clínica que tiene los empleados, los pocos empleados de micro o de mediana. No es lo mismo, porque está 24 horas trabajando, la clínica, porque el enfermo no se despacha a las 2 de la noche, y una empresa en un barrio que desde marzo no da un golpe. Hazme la diferenciación. Hay empresas que han cerrado totalmente y hay empresas que siguen operando. Las empresas que han cerrado totalmente están avaladas y protegidas por el programa Fase 1, y las que no han cerrado y que no pueden cerrar ni tampoco despedir a un solo empleado, están en el programa Fase 2. A eso es a eso que usted se refiere, ¿verdad? Por eso es que las asociaciones, por eso las instituciones y por eso los empresarios están pidiendo que no se cierre el programa Fase 2. El Fondo de Asistencia Solidario a los empleados. Le dice, mira, el prestamento está vencido a una de mis pymes que está con el agua al cuello. Dice, pues yo tengo 6 meses que no abro. A mí no me importa, tú tienes que pagarme. Y viene la corporación y te dice, te doy un mes o dos meses, pero no te puedo dar un año. Entonces, ¿cómo uno juega con eso, doctora? Las empresas que han cerrado, que han cerrado desde marzo, están siendo protegidas en el programa Fase 1, como le dije, y están recibiendo a sus empleados 8,500 pesos, justamente para ayudarles a llevar esta carga que tienen desde marzo del año pasado, que muchas aún no han podido abrir y otras tienen lo que son los productos y los insumos, sus mercancías en un almacén, esperando que se reactive la economía, tanto para clientes privados como también para clientes públicos. Carlos. Hay algo, uno tiene a veces una visión, a veces un poco condicionada de lo que es una microempresa, y quisiéramos, en primer lugar, continuar la conversación de que nos aclarara un poquito de si hay alguna distinción o son las mismas condiciones dentro de esta pandemia y dentro de la circunstancia económica actual de las MIPIMES, de si hay algunas que pueden sobrevivir abriendo parcialmente o hay algunas que por la condición en que está la situación del mercado solamente no pueden abrir. Y si hay algún tipo de distinción en la ayuda que debes recibir cada renglón de eso. Es que la ayuda la vas a recibir si estás formalizado. Una micro, pequeña o mediana empresa que no esté formalizado, y todos los programas hablan de eso, y hablan de puntos esenciales, doctor, un placer, hablan de puntos esenciales. Se van a ir muchas para siempre. De eso podemos hablar ahora también. Las empresas, los programas que se han estado desarrollando, y los estudios que se han estado trabajando, en todas las recomendaciones, hacen un señalamiento muy puntual, y es que se debe de fomentar la formalidad. Para una empresa sobrevivir ahora mismo, debe esencialmente acudir a la formalidad. ¿Por qué? Porque a través de ella vas a poder acudir a la banca pública y a la banca privada en busca de financiamiento, de créditos blandos para que pueda sobrevivir. Por ejemplo, el Estado tiene Banco de Reservas y tiene Promipime. Promipime ahora mismo tiene fondos especiales para la micro, la pequeña y la mediana empresa, dirigido especialmente para ellos en estos términos y en estas condiciones. Pero la banca privada también lo tiene. Y porque el gobierno ha dispuesto fondos puntuales para la recuperación económica y esos montos dirigidos a las MIPIMES. Ahora bien, si no estás formalizado, es difícil que puedas acceder a estos montos porque se requiere una serie de documentación que te van a decir a ti qué tan formal, qué haces, dónde estás, cuáles son las características de tu negocio. Bien, pero precisamente con respecto a esas facilidades de crediticia que pueden dar esas instituciones, ¿pueden incluso obtenerse dentro de un ambiente económico en el cual no hay muchas garantías de éxito para algún tipo de estas empresas? Por supuesto que sí, porque normalmente las MIPIMES, un dueño de una pequeña y una mediana empresa, solicita un crédito justamente para invertir capital, maquinarias, materia prima, que es uno de los puntos básicos que está afectando ahora mismo a los sectores porque producto de la pandemia ha minorado un poco el tema de las materias primas y hay empresas ahora mismo que se están viendo afectadas, que posiblemente pudieran estar operando pero que no tienen con qué operar. O sea, no tienen la materia prima para fabricar. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, si tú logras acceder a uno de estos créditos a través de la banca pública, a través de la banca privada, que ahora mismo hay muy buenas tasas, hay muy buenas condiciones para reactivar esas empresas, se va a especificar de manera clara ese crédito a qué va dirigido. Y normalmente un MIPIMES lo que invierte ese crédito, como te dije anteriormente, es en capital para las maquinarias, para materia prima, para la misma nómina, para el establecimiento comercial. Decíamos que las MIPIMES en el 2021 presentan retos importantes, retos donde es doble, porque normalmente una empresa se establece metas puntuales para crecer, ya sea a través de la misma estructura de la empresa, pero también ambición en el mercado. Quiero más mercado, quiero más clientes, quiero presentar más productos al público objetivo que tengo, pero ahora también hay que lidiar un poco con la situación, con la crisis sanitaria. Y no es solamente un tema propio de nuestro país, es un tema internacional. Ahora mismo las MIPIMES dominicanas tienen que abocarse a una reconvención digital. Las empresas ahora mismo que no tengan un proceso de renovación, de reinventarse digitalmente, pues tienen trabas para poder sobrevivir en esta situación que estamos viviendo ahora mismo. Aunque ya hay un poco de luz en este año, pero para una MIPIMES sobrevivir no bastará solamente con que tenga un acceso a crédito a la banca pública o privada. También va a requerir adaptarse a las necesidades y al requerimiento del mercado que estamos viviendo ahora mismo. Sí, pero antes, tú me actualizarás en cuanto a las cifras que decían, que la vida de una MIPIMES, de que un porcentaje de ellas desaparecía a los dos años. Entonces, ¿se empeora esta situación con el COVID, con la pandemia? Por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto, señalábamos al doctor Hassin hace un momentito, de que la crisis anda de cierre total o parcial entre un 60, 70, 80 por ciento, indican los estudios que se han estado trabajando desde abril del año pasado. Es un número muy alto. Afectada. Afecta muchísimo. Y hay otros también análisis que se han hecho de que la informalidad ha aumentado entre un 52 y un 58 por ciento. ¿Durante la pandemia? Durante la pandemia. ¿Y a qué se puede deber eso? Justamente por la crisis sanitaria. Las familias están dedicando más sus recursos a las necesidades básicas y esenciales. Y si te das cuenta, lo más afectado ahora mismo son los bares, los restaurantes, restaurantes, ese tipo de comercio que no es tan esencial y no es tan importante, sino que se dedica más bien al ocio, al entretenimiento. Sí, pero la MIPIME de servicios y la MIPIME de... Industriales. Industriales, entonces. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos, ¿las industriales han podido sobrevivir? Por supuesto. O sea, es decir, son la parte de la MIPIME lo que está... Claro, porque es lo que estamos consumiendo ahora mismo en los supermercados. Las MIPIME industriales son las que están abasteciendo ahora mismo la cadena de consumo que estamos... que es el día a día en nuestro país. Está bien. Y en cuanto a los retos, vamos a decir, entonces, después esperamos ver pasar la pandemia y que algún día todo pueda volver a una relativa normalidad. ¿Qué crees que para las MIPIME se va a quedar como experiencia y como uso y costumbre después que pase todo esto? La Reconvención Digital dentro de las empresas. ¿Y el Delivery? A eso le llamamos Reconvención Digital. El Delivery, el pago automatizado. Hay un alto porcentaje, más de un 50% de encuestados, micro, pequeños y medianos empresarios que indican que tienen como preferencia el pago automatizado. Es decir, yo llamo a un establecimiento comercial y puedo pagar con mi tarjeta de crédito desde mi teléfono o simplemente a través de una de estas aplicaciones móviles que se están usando ahora mismo para el delivery. Las empresas que no tengan el servicio automatizado de que tú, yo o los amigos televidentes puedan pedir desde sus casas o el lugar donde se encuentren y pueda ser entregado el bien o el servicio, el producto, difícilmente en este año pueda realmente salir adelante. Ellos prefieren que en este año eso se fortalezca en sus empresas para poder seguir creciendo y poder seguir adelante. ¿Cómo ve usted, cómo ve las MIPIMES? No todas las MIPIMES necesitan un crédito inicial de una institución financiera, sino que hay algunas que posiblemente sean emprendimientos de una persona que se pasó un tiempo trabajando fuera del país, que diga cuando llegue voy a poner una fábrica de esto, de aquello, voy a aprovechar. Entonces, eso tiene el régimen para poder llevar, para sostener una empresa de este tipo. ¿Incluiría indefectiblemente la formalidad o dentro de los estudios que tú has hecho puede haber detectado algunas debilidades en ese negocio de cuenta propia? No necesariamente un dominicano residente en el extranjero y que luego decidió retornar al país invierte. ¿Te sorprenderías la cantidad de jóvenes que están emprendiendo ahora mismo? ¿Ahora mismo en estas circunstancias? Bueno, ahora mismo en estas circunstancias hay buenos emprendimientos. ¿Por qué? Porque la cantidad de aplicaciones y de empresas que se dedican al delivery han crecido y han surgido ahora mismo en este año de pandemia. Entonces, sí han habido muchos emprendimientos en el marco de esta situación, porque surgen otras necesidades que básicamente anterior no estaban y que nos obliga ahora mismo a ser utilizadas. Recuerda que los grandes inventos, las grandes soluciones, los grandes imperios económicos se han creado en medio de situaciones de crisis, porque son apaleamientos, son necesidades que la sociedad necesita y que un emprendedor tiene la visión. Entonces, volviendo al punto que tú indicas, en nuestro país sí hay un marco regulatorio para que una empresa se formalice, para que un emprendedor pueda formalizar su negocio y ahora mismo va a ser la clave para poder sobrevivir. Desde el registro del nombre comercial, desde la constitución de esa empresa y luego continúa todo el proceso a través de la Dirección General de Impuestos Internos de GEI y como consecuencia, ahí vas a poder obtener los beneficios de los programas que ahora mismo está ofreciendo el Estado. Fase 1 y fase 2, Quédate en Casa y Pati, son programas desde el Estado que se le está ofreciendo Quédate en Casa a algunos profesionales informales, pero los demás son a personas jurídicas que están debidamente formalizadas y esto es muy importante, esto es vital y también la misma pandemia ha podido evidenciar de manera clara al país la vulnerabilidad de estos sectores, qué tan pequeños son, qué tan vulnerables son y qué se debe robustecer lo que es el registro en este país, de tanto de las personas, pero también de las empresas a nivel general, dónde están, cómo están conformadas, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, dónde están produciendo, cuáles son sus empleados, qué cantidad de empleados son, hay registro, pero esto ha evidenciado que hay que fortalecerlo y el doctor y tú hace un momentito indicabas, cómo una MIPIME puede salir de esta crisis, podrá sobrevivir una MIPIME tras esta crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial, pues algunos expertos y las organizaciones que agrupan a estos sectores han establecido que una estrategia, ¿cuál ha sido? Bueno, desarrollar un plan nacional de compras públicas para que el Estado, que es el mayor comprador que puede tener una pequeña, una mediana empresa o sin importar el tamaño, pueda comprarle a estos sectores. Solo así pueden ellos reinventarse, volver a la normalidad, poder hacer crecer el negocio. ¿Por qué? Porque si tú, como Estado, le estás comprando y eres el mayor cliente que ellas pueden tener, pues es lo ideal para que una MIPIME vuelva a reinsertarse en la economía. Y me dicen, incluso en estos días hubo, no sé si podrías hablarnos más acerca de esto, de el beneficio que podría tener una gracia que da impuestos internos, de que una exención o prórroga fue. Sí, una exención. Desde enero hasta abril, las MIPIME están exoneradas de ese pago, de ese impuesto sobre la renta. Eso es justamente parte de las acciones que ha estado desarrollando el gobierno dominicano a través de la Dirección General de Impuestos Internos para favorecer a los sectores empresariales de nuestro país. De ese tema podemos hablar un poquito más en otra participación. Sí, cómo no. Julia Tavares se nos presenta como periodista y abogada, pero yo creo que es como una coach de las MIPIMES, con quien deberíamos hablar más frecuentemente aquí, debido al auge que tiene esos negocios y tantas personas que hacen sus emprendimientos para hacerlo correctamente. Gracias, Julia. A ti. Y a ustedes también las gracias por la sintonía. Recordamos que en unos instantes el programa está disponible en el canal de YouTube Revista 110 para comentar, compartir y para repasar. Volvemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!